El polémico pronóstico de Julio César Chávez para la trilogía de Canelo contra Triple G Imperdible Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast ¿Cuál es el pronóstico de Julio César Chávez para la trilogía entre Saúl el Canelo Álvarez y Gennady Golovkin? Pues como es costumbre yo aquí te lo cuento Así es, pues el gran campeón mexicano acaba de dar su pronóstico para la tercera pelea Entre Saúl el Canelo Álvarez y Gennady Golovkin Y ojo, como pan caliente yo aquí te lo comparto Como ven Pues el César en una entrevista ya confesó a quien ve ganando en este cierre de rivalidad Entre el boxeador mexicano y el kazajo Donde además el César en este mismo pronóstico, el gran campeón mexicano Explicó el porqué de él mismo y porqué ve ganando al que él considera va a salir con la mano en alto De esta pelea Y ojo, también nos adelantó que es lo que vamos a ver este 17 de septiembre Cuando Canelo y GGG vayan a la guerra por última vez Pues una voz más que autorizada acaba de hablar al respecto Y dar su pronóstico y como es costumbre Si quieres saber todo acerca del análisis de pelea Y pronóstico también de pelea de Julio César Chávez Para la trilogía de Canelo Golovkin Pues no te despegues de este podcast El Canelo va a noquear a Gennady Golovkin Así lo afirmó el gran campeón mexicano Cuando fue cuestionado sobre su pronóstico Acerca de esta trilogía entre Canelo y el boxeador kazajo Como él Pues así como lo oyen Y mejor preparen sus apuestas Porque Julio César Chávez Una voz más que conocedora de este deporte Contó quién gana esta pelea Y el por qué Pues el Canelo Álvarez y Gennady Golovkin Como todos sabemos Van a cerrar rivalidad este 17 de septiembre En una mega pelea Que ojo Para muchos ya llega tarde Pero que para otros Tras la caída del Canelo a manos de Vivol Pinta para ser la tercera derrota del mexicano A lo largo de su carrera Y tras Chávez ser cuestionado al respecto de esto Donde le preguntaron Que si cuál era el punto de vista de él Acerca de este combate Y ojo Cuál era también su pronóstico del mismo El César rompió el silencio Y aseguró Que no hay dudas de la victoria de Canelo Donde él cree además fielmente Que esta victoria del mexicano Hasta se va a dar Por un knockout del Canelo Contra Gennady Golovkin Cerrando así Saúl de manera poética Esta trilogía y rivalidad Contra el boxeador kazajo Y estas fueron Las declaraciones exactas Del César del boxeo Sobre todo esto Creo que Canelo ahorita Esta en su peso Golovkin tiene que subir de peso Y su edad Entonces creo que Canelo Va a noquear a Golovkin Las dos peleas Fueron muy cerradas Las pasadas Y se pudieron ir Para cualquier lado Declaró Julio César Chávez Quien finalizó su pronóstico Declarando Que Saúl el Canelo Álvarez Detendría a Triple G En los últimos asaltos Que opinan De las declaraciones Del gran campeón mexicano Pues por la subida De peso Y la edad Estas son las razones Principales Según el César Del boxeo Que el mexicano El Canelo Álvarez Va a noquear Al boxeador kazajo Como ven Están de acuerdo Pues yo con esto Finalizo este video Y como es costumbre Déjenme todos Sus pensamientos Aquí abajo En los comentarios Acerca de este Pronóstico Que el César Del boxeo Compartió A través de una entrevista Para todos Sus fanáticos Y yo aquí Les pregunto ¿Acertará Chávez Esta vez? ¿O volverá a fallar Como lo hizo En su pronóstico De Canelo Vibol? Supongo Que es algo Que sabremos En fin Nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!